Que Cupido les llene el paladar de placer este fin de semana. Hey Beer Lovers, aprovechen este fin de semana del amor bebiendo grandiosas cervezas del mundo. Apapacha a tu chiquita o llena de besotes a tu bombón y no olvides hacerlo con nuestras grandiosas recomendaciones. De Beer Box para él o de Beer Box para ella desde 200 pesos. De Beer Box, grandes cervezas del mundo en México. Ven y vive la experiencia Beer Box en nuestras boutiques. De Beer Box Stores, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey y nuestros grandiosos y nuevos estapes muy pronto. De Beer Box Staff, despertando paladares dormidos. ¿Ya probaste la nueva Tempus Reserva Especial? ¿Qué esperas?